Música Señores, estamos en nuestro buen vivir de hoy y tal como al inicio, yo les comentaba que tendríamos la visita de una jovencita que ha sido reconocida en su promoción como una excelencia académica Bueno, ya vamos a hablar acerca de ese proceso de educación, cuáles son sus expectativas cómo ha sido realmente el ser ejemplo dentro de sus compañeros de estudios en el Felipe Soriano Bello, ¿verdad? Entonces, es prácticamente un conversatorio el que tendremos en esta mañana Buenos días, bienvenida Felicía Hatay 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 ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy feliz de estar aquí Qué bueno y sobre todo por el motivo Sí Por el que te encuentras con nosotros Has sido reconocida en tu promoción ¿Qué se siente? La verdad es como un gusto una satisfacción ya que no es como que me lo esperaba porque al pasar tantos procesos y ver como que ese año no tenía o sea, tantas expectativas cumplidas fue algo como muy bonito ver que todo ese esfuerzo que se hizo valió la pena Bueno, solamente se reconoce el esfuerzo del último año cuando se reconoce a la excelencia académica se toma en cuenta su desempeño durante la escolaridad durante media prácticamente entonces para ti fue una sorpresa Sí ¿Y para tu familia? La verdad es que sí porque ninguno se lo esperaba ninguno porque más o menos como tratando de investigar entonces le daban largas decía no, ya no va para eso Cuando tuvimos la interrupción hablábamos de lo que le dieron para ti para tomar y a la otra que no ha terminado ¿Qué le dieron? La verdad todos los días para lo que me esperan soy de todas las cosas y en todos y eso van a finalizar los resultados para ser maestra de vocación artística siempre desde fin de que se dan de de mi vida esto es una chica ¿verdad? porque yo también estuve en tiempo así yo como que me gustaba yo dije de verdad me gusta eso y será natural entonces yo dije vamos para él los compañeros que asumieron el que te 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 pero a mí necesitas como tú dedicarse de lleno cuando muchas veces hay tanto entretenimiento se puede combinar ambas cosas la verdad es si ya se tiene que equilibrar todo si por ejemplo yo siempre hago una que otra salida mis amigos por ejemplo también hasta cuando vamos a hacer la tomamos un tiempo para disfrutar para relajarse un poquito no tener esa presión que muchas veces afecta tanto de hecho cuando tenemos mucha presión muchas veces sabemos el contenido de una exposición sin embargo no es un buen desempeño por esa misma presión pues te hago como que repaso en donde sigo todo y no es como que te lo aprendas así no que digas como lo que va lo que tú entiendes exactamente de explicar todo lo que tú entendiste no decirlo así realmente la educación hoy día está dirigida a incentivar a motivar en los estudiantes el pensamiento crítico desarrollar esas capacidades que ustedes naturalmente las tienen pero que requieren de que puedan analizar de que puedan decir su parecer acerca de las cosas y ese es el verdadero aprendizaje no no es la botella que anteriormente se implementaba que había que aprenderse la clase con punto y coma si se te olvidó una palabra se rompió la botella eso sí es precisamente hacia donde está dirigida la educación hoy día y qué bueno que tú lo hayas acumulado de esa manera ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? la verdad ya estoy variándolo un poco para eso lo que estoy disfrutando es como darles a los niños en mi iglesia y seguir aprendiendo más sobre Dios yo estoy pensando cada vez más a Dios ¿qué iglesia te haces? yo voy a la iglesia que me estaba bautizada en tus manos y la verdad es nada ¿qué aprendizaje de vida tú tienes a través de pertenecer a una iglesia cristiana? ¿qué enseñanza tú tienes? la verdad es que todo lo que viene es hermoso y Dios nos ha otro lado donde debemos aprovechar y es para que la disfrutemos para que la producimos pero si donde nos ¿cuándo hay mi iglesia? la verdad no es muy buena es muy buena pero si el desempeño y con la enseñanza que bueno porque va de la mano con lo que con lo que vas a estudiar qué importante qué bonito hay un mensaje que tú querés compartir con nuestros servidores la verdad la verdad es que esfuerzo porque cada esfuerzo cada mínimo para tomar el apoyo cada cosa que ustedes hagan va a ser recompensada ¿quieren decir algo de tu mamá? la verdad es que la quiero mucho y muchísimas gracias para la verdad que sí ha sido un placer tenerte por acá con nosotros y motivar a nuestros jóvenes y ser hermosos en la etapa de la mierda es su ansiedad por saber qué nos depara el destino y nos olvidamos muchas veces de vivir ese momento de disfrutar cada etapa cada fase de ese proceso y tú lo has hecho de la mejor forma posible estudiando destacándote en tu área pero también viviendo como jóvenes ya para concluir lo estés lo estés conmigo pues solamente me queda decir que sobre el estudio como uno sino como algo que los va a ayudar a ser grandes que los va a formar de verdad es muy bien porque es muy bonito pero nos queda hermoso muchísimas gracias por recibir esta entrevista esperemos que posteriormente pues tú regreses y nos hable de tu evolución de tu proceso que puedas seguir compartiendo y ser inspiración para mucho te pasión al regreso nuestro entorno deportivo y también hay informaciones muy importantes en el maravilloso mundo del deporte de tu Gracias por ver el video.